Quiero dirigirles unas palabras antes de la declaratoria, si me lo permiten, si me da autorización el jefe Dante. La verdad es que hace apenas una semana celebrábamos 10 años de la existencia de este movimiento de mujeres y hombres libres en Jalisco. Hace unas semanas nos reuníamos miles de jaliscienses que iniciamos una lucha que debe de hacernos sentir orgullosos y orgullosas a todos. Es de verdad muy emocionante poder ver cómo ha evolucionado este proyecto político desde que iniciamos su construcción. En distintos momentos nos hemos encontrado quienes están aquí presentes, muchas y muchos de ustedes han vivido el proceso de construcción tan complejo que hemos seguido. Hoy, yo creo que las primeras asambleas, si les pudiéramos llamar así, pues serían las que realizamos en las cocheras de las casas donde nos recibían o abajo de un árbol donde nos podíamos instalar con la gente con la que empezamos a construir esto. Lo digo porque hoy que estamos en este recinto tan importante, que estamos en un evento de verdad espectacular, no podemos olvidarnos de dónde venimos. No podemos olvidar los pasos que hemos dado para llegar hasta aquí. Porque el arrancar la cuarta convención estatal nos debe hacer reflexionar sobre lo que fue la primera, la segunda y la tercera. Porque esto no se explica sin entender nuestra historia. No podemos olvidar la manera en la que formamos la primera dirigencia con la que empezamos la construcción del proyecto de nuestro Estado, con Hugo Luna como presidente, a quien está aquí y le mando un saludo. Y el trabajo que realizó Guillermo Medrano en la segunda dirigencia estatal, con quien logramos, con Hugo lo que hicimos fue sentar las bases de lo que hoy es la primera fuerza política del Estado. Con Guillermo pudimos ganar la ciudad, la segunda ciudad más importante del país. Luego vino Israel Medina y el proyecto continuó en construcción. En la última elección, con la conducción de Ricardo Rodríguez, construimos nuestra cuarta dirigencia estatal. Y hoy, en esta asamblea, me da mucho gusto el que podamos darle la confianza a mi amigo Manuel Romo. Le deseo mucho éxito, un trabajo un trabajo por el bien de Jalisco y quiero sobre todo expresarles el honor que representa para mí ser parte de este gran equipo. No es sencillo en un proceso o en un periodo tan corto construir una fortaleza institucional como la que hoy tenemos. Los invito a que volteen hacia los lados, hacia atrás, que vean las caras de quienes han estado en distintos momentos, algunos desde el inicio, otros que se han sumado en el camino, pero sobre todo que nos demos cuenta que aquí estamos mujeres y hombres que entendemos la responsabilidad política que tenemos, que no le vamos a fallar ni a Jalisco ni a México. Estamos en tiempos en los que cuando se avecinan los procesos electorales empieza a escucharse y a generarse un ambiente de dudas, de especulaciones, de pronósticos. Empezamos a oír como cada tres años nos ha pasado desde que iniciamos encuestas que quieren descalificarnos, rumores de discordia que quieren enfrentarnos, escuchamos liderazgos que nunca han ganado nada pero que se sienten con la autoridad moral para cuestionar nuestra condición de primera fuerza, se habla de la necesidad de construir acuerdos con otras fuerzas políticas, de lo difícil que va a ser el proceso y yo le quisiera preguntar a todas y a todos ustedes que han estado en la lucha que hay de nuevo en todo eso. No es lo mismo que hemos escuchado cada tres años y cada tres años desde que empezamos a formar este proyecto hemos entendido un principio básico que nos ha permitido salir adelante o yo diría dos principios básicos. El primero es el de mantener la unidad como proyecto político y no hablo de una unidad hueca o de discurso como ese que antes se decía cuando había un partido único en este país. No hablo de la unidad sincera, de la unidad que pone por delante el proyecto colectivo por encima de cualquier proyecto individual. Esa es la unidad en la que yo creo. y el segundo principio el segundo principio el de el trabajo incansable y a ras de piso el de entender que la fortaleza política de nuestro movimiento no se construye grillando en los cafés no se construye platicando entre los dirigentes se construye abajo y a ras de piso se construye tocando puertas se construye pegando calcomanías se construye llevando el mensaje a todos los rincones de nuestro estado que no se nos olvide de donde venimos. A la expo hay que regresar en la siguiente convención pero después de eso vámonos a la calle a donde está la gente a donde están los problemas a donde está la necesidad de llevar el mensaje de esperanza que hoy nos permite seguir siendo la primera fuerza política de Jalisco. No es sencillo después de este camino recorrido que en la elección del 2021 nosotros hayamos refrendado la confianza del pueblo de Jalisco. Me honra mucho decir que soy el primer gobernador de la alternancia que logra junto con todos ustedes ganar la elección intermedia en su sexenio. Y eso se debe y eso se debe a que hemos podido construir junto con ustedes presidentas y presidentes municipales proyectos de gobierno serios proyectos de gobierno honestos proyectos de gobierno que cumplen que tienen palabra y que tienen vergüenza. Eso es al final de cuentas lo que genera una evaluación de los ciudadanos que hoy nos permite seguir siendo lo que somos. Por supuesto que en el 2021 tuvimos grandes candidatos y candidatas tuvimos estrategia tuvimos organización tuvimos trabajo y tuvimos unidad. Por eso seguimos aquí y esa es la manera como tenemos que enfrentar los retos por venir. Quiero invitarlas y invitarlos a que el día de hoy asumamos juntos el compromiso de que Movimiento Ciudadano seguirá siendo en el 2024 la primera fuerza política de Jalisco. ¿Estamos puestos? Yo me comprometo a hacer la parte que me toca y espero que quienes gobiernan en los municipios quienes están en el Congreso local federal en el Senado todos asumamos nuestra responsabilidad a hacer la parte que nos toca pero que cada una y cada uno de ustedes recuerde en este momento que más allá de la responsabilidad o la posición que tengamos en este proyecto todos somos igual de importantes todos somos fundamentales nadie somos imprescindibles queremos construir el futuro a partir de que en Jalisco cerremos filas y garanticemos que este será el principal bastión de Movimiento Ciudadano en toda la nación que el gobierno de Jalisco que el gobierno de Jalisco será ejemplo de cómo dando resultados y gobernando bien de cómo resolviendo problemas y cumpliendo su palabra puedes construir un capital político mucho más potente que el que se puede construir peregrinando por el país y descuidando las responsabilidades públicas que tenemos lo digo con claridad sea cual sea el futuro de nuestro movimiento sea cual sea el papel que a mí me toque jugar mi carta de presentación para lo que venga serán los resultados del gobierno no las plaseadas que me dé por los estados del país no en este momento porque imagínense con los problemas que enfrenta la nación con el momento que vivimos en el país y hay quienes están pensando en huesos en candidaturas hay quienes están pensando con una actitud mezquina que da vergüenza en cómo imponen su proyecto individual y su ambición de poder al interés general del país cuál será el papel de un gobernador en un momento como este soltarse a hacer campaña visitando otros estados o concentrarse en su estado a resolver los problemas y los retos que tenemos enfrente yo lo tengo muy claro no tengo confusión alguna lo digo una vez más como lo he expresado públicamente y lo hago de frente a quienes son parte de este gran proyecto aquí en Jalisco y delante de quienes nos visitan de otros estados a esta cuarta convención en lo personal y sé que así lo haremos todos estoy listo para jugar el papel que me toque jugar y para asumir la responsabilidad que me toque más allá de qué quiero o qué no quiero hacer yo estoy listo para hacer lo que tengo que hacer así de claro y espero que así lo entendamos todos al final se ha dicho en diversas ocasiones pero quiero decirlo para cerrar mi intervención Movimiento Ciudadano está concentrado en pensar en imaginar en diseñar el modelo de participación política más adecuado para la coyuntura del 24 estamos porque lo he platicado ampliamente con Dante y con muchos de los liderazgos aquí presentes estamos abiertos al diálogo pero lo que no estamos dispuestos es a recurrir a fórmulas del pasado a modelos obsoletos y arcaicos que piensan que el futuro de este país se puede construir a partir de acuerdos en lo oscurito entre las dirigencias de los partidos de siempre apertura al diálogo sí apertura a escuchar planteamientos que nos permitan construir una mayor fortaleza política también pero nosotros no vamos a abonar a la lógica de quienes siguen sin entender que el viejo sistema de partidos ya se murió siguen pensando que le pueden dar vida artificial y lo que nosotros creemos es que llegó el momento y es la oportunidad de construir un nuevo modelo de participación política y hoy Movimiento Ciudadano tiene el mejor vehículo en todo el país para lograrlo por eso tenemos que entender lo que viene y tenemos que convencer con argumentos de que sí se puede formar un gran proyecto opositor que no solamente tenga reflectores mediáticos sino que tenga una visión de país que nos unifique que tenga una estructura política capaz de generar votos y no nada más ruedas de prensa que tenga una visión y un compromiso de para qué es la lucha por el poder porque a quienes aspiran a tener poder solo por tener poder desde aquí desde Jalisco les decimos hoy el país lo que necesita son mujeres y hombres comprometidos en usar el poder para cambiar el rumbo de México para rescatar al país para sacar adelante a la nación eso es lo que desde Jalisco creo que podemos defender comunidad central de Movimiento Ciudadano lo que sí es que este proyecto tiene conducción y tiene rumbo porque al frente de este proyecto está un hombre extraordinario yo creo que el político más capaz que hay en este país un hombre que conoce y entiende la circunstancia nacional y que estoy seguro habrá de tomar junto con nosotros las mejores decisiones en los próximos meses Dante Delgado jefe Dante usted tiene todo nuestro apoyo y nuestra confianza desde aquí desde Jalisco cerramos filas con usted para conducir este proceso y finalmente a las mujeres y los hombres que hemos hecho esto realidad estamos listos para el 2024 tenemos liderazgos extraordinarios perfiles que van a saber llevar esta nueva etapa a buen puerto en lo personal en lo local yo terminé un ciclo político pero vienen liderazgos que han aprendido que se han formado que han gobernado que han legislado que han demostrado su capacidad y por eso me siento muy orgulloso alguna vez se dijo que este proyecto se había construido en torno a una persona hoy insisto volteé a ver los liderazgos que hay aquí los personajes que hay aquí las mujeres y hombres de distintas generaciones algunos jóvenes otros ya no tanto pero sobre todo personas que hemos sabido defender principios y que hemos sabido defender convicciones y que representamos lo que hoy es Movimiento Ciudadano nuestro proyecto está más unido que nunca se valen las diferencias claro se vale tener puntos de vista distintos se vale debatirlos internamente se vale discutir argumentar poner sobre la mesa las cosas en las que creemos pero al final tiene que prevalecer la idea de que este es un proyecto de todas y de todos y estoy seguro que así lo vamos a hacer tenemos un gran equipo el mejor equipo político como dice Dante del país porque haber construido de la nada lo que hoy es Movimiento Ciudadano Jalisco creo que es nuestra mejor carta de presentación y el mejor argumento para decir que desde Jalisco se transforma la vida política nacional y que vamos a construir el futuro de México muchas gracias que viva Movimiento Ciudadano y que viva Jalisco ahora sí con esto y con el honor que me da la dirigencia del partido de hacer la declaratoria inaugural damos por instalado los trabajos de la cuarta convención estatal de Jalisco de Movimiento Ciudadano esperando que los resultados sean extraordinarios y nos lleven a consolidar a este gran proyecto como la primera fuerza de Jalisco y muy pronto como la primera fuerza política de todo México felicidades mucho éxito agradecemos agradecemos agradecemos